Era el último en darle frente, se dio la salida allá de pareja, el ejemplar McGiven sale haciendo mañas, bien cantado papá, rápidamente se fue a la punta por medio cuerpo, en el segundo lugar Tocteme, afuera en el tercero, se le viene acomodando el ejemplar a Chigrama, en el cuarto lugar distante está Ryster, después va avanzando go to go, adelante el Tordillo, bien cantado papá con dos cuerpos, Tocteme, sale a presionar afuera, Chigrama en tercero, Go to go está en la cuarta colocación, en el quinto lugar está Ryster, cuando faltan 800 metros para el ejemplar, bien cantado papá, dos cuerpos y medio, Tocteme sigue en el segundo lugar, Go to go está en el tercero, en el cuarto lugar está Chigrama, después viene acomodándose por fuera, el ejemplar McGiven, adelante se mantiene, bien cantado papá, con cinco cuerpos, Tocteme sigue el segundo, Go to go, mueven el tercer puesto, en el cuarto lugar aparece por la parte del medio, McGiven, afuera va quedando Tocteme, entran en la recta final, el Tordillo, el ejemplar, bien cantado papá, mantiene la punta por siete, ocho cuerpos, en el segundo lugar, adentro está Go to go, Mciven aparece afuera por la parte del medio, está Tocteme, adelante está, bien cantado papá, está brincando, mantiene la punta por doce cuerpos, Go to go está en el segundo, Tocteme está en el tercero, acercándose a la meta, ganó fácil, bien cantado papá, segundo para Go to go, después Tocteme, más Given, más atrás, llega el ejemplar Soy José, con Archie Grana, después llega Latente, en la última posición, el ejemplar Reister, y de Roman Depori.